Hola y bienvenidos a la cuarta parte de la ruta más rápida y eficiente para recolectar todos los hidróculos de Fontaine. Antes de empezar, asegúrense de haber completado todos los prerequisitos que les dejo en la descripción. Bien, vayamos al punto de teletransporte al noroeste del nuevo Instituto de Ciencias de Fontaine. Una vez en el lugar, corramos hacia el noreste. Entremos por aquí y sigamos avanzando hasta encontrar un ascensor. Descendemos en el elevador. Sigamos por el túnel. Y giremos hacia nuestra mano izquierda. En la parte superior de este mecanismo, encontraremos el hidróculos número 111. Nos dejamos caer hacia el sur. Continuemos avanzando y entremos por aquí. Corramos hacia el oeste y giremos hacia la izquierda. Aquí encontraremos el número 112. Nos teletransportamos al norte de nuestra posición. Corramos hacia el noreste. Giramos hacia nuestra mano izquierda para ganar altura. Desde aquí, volvemos en dirección al noreste para conseguir el número 113. Corramos hacia el noreste. Corramos hacia el noreste. Corramos hacia el noreste. Giremos hacia el sureste. Y escalemos hasta llegar a la cima de la montaña para obtener el número 114. Y esta esta el día siguiente. Corramos hacia el noreste. ¿Qué voy aiar en la casa? Volvemos hacia la argueza. Cambiemos a la campeona de vuelo de Mondstadt Y volvemos hacia el suroeste Si tienen el dispositivo de velocidad de vuelo mejorada Le será útil en este momento En la parte superior de esta estructura Encontraremos el número 115 Volvemos hacia el suroeste ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? En la cima de esta montaña nos espera el número 116. Vayamos al nuevo Instituto de Ciencias de Fontaine. Debemos escalar la columna cercana y volar hacia el centro del lugar para conseguir el número 117. Salgamos de aquí hacia el noreste. En esta brecha estará el número 118. Continuemos hacia el noroeste. Destruimos la Piedra Hidro y entramos en el aro para alcanzar el número 119. Sigamos hacia el noreste. Debajo de esta estructura estará el número 120. Volvemos hacia el sur. En el primer piso de estas ruinas, encontraremos el número 121. Vayamos al punto de teletransporte, al noroeste de Vestigios. Corramos hacia el norte. En la cima de esta torre, nos espera el número 122. Regresemos al punto de teletransporte anterior. Volvemos hacia el sureste. El Hidroculus estará en la habitación detrás de estos Fatui. Para acceder a ella, nos dejamos caer en las escaleras hacia el sureste. Giramos y bajamos por aquí, para recoger una batería portátil. Vayamos a la reja y coloquemos la batería cerca del mecanismo. Lo activamos para poder entrar y conseguir el número 123. Vayamos al punto de teletransporte de Vestigios. Una vez en el lugar, volvemos hacia el noroeste. El número 124 se encontrará al final de este puente roto. Regresemos al punto de teletransporte anterior. Esta vez, escalemos el muro detrás de nosotros. Ganemos altura. Desde aquí, volvemos hacia el noreste. Escalamos los restos hasta llegar al número 125. Nos dejamos caer hacia el suroeste. Entramos en el cubo y giramos hacia la derecha para obtener el número 126. Salgamos del cubo por la parte superior. Corramos y volvemos hacia el noreste. Pronto llegaremos al número 127. Volvemos hacia el suroeste. Giramos hacia el sur para recoger el número 128. Descendemos para recolectar el número 129. Vayamos al punto de teletransporte al sureste de Vestigios. Corramos hacia el norte. Volvemos para alcanzar el número 130. Bien, espero que la ruta les haya servido. De ser así, recuerden hacer clic en me gusta y compartir. Les dejo la parte 5 en el mensaje fijado. Nos vemos en la próxima entrega. Un fuerte abrazo. Chao. 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 Gracias.